Iniciamos nuestro habitual recorrido informativo contándoles que la policía decomisó en el interior de un bus de servicio público 100 kilogramos de pólvora. El vehículo transportaba pasajeros cuando se produjo el decomiso. El personal de la seccional de tránsito encuentra en un bus que cubría la ruta San Gil-Bucaramanga en la zona de carga una caja en su interior 100 kilogramos de pólvora de diferentes clases, volcanes, pitos y otros elementos, transportados sin ningún tipo de cumplimiento, requisitos de seguridad. Dentro de ese viaje, cubriendo la ruta puede darse un accidente, un volcamiento, un golpe por detrás que posiblemente pueda desencadenar una situación de calamidad. Entonces, rogamos a todas las personas que trabajan en el sector de transporte, estén muy pendientes de la comercialización de pólvora en esta época. Prohibido el tránsito de material de pólvora de juegos pirotécnicos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Me explico, si hay una empresa, Chispitas Mariposa, Vaquero, que trae de Boyacá a Bucaramanga una pólvora para hacer utilizar un evento, ellos la traen bajo unas condiciones de seguridad. Para finalizar con el recorrido, Santander tendrá el primer radar meteorológico del país, el cual estará ubicado en Barranca Bermeja. El radar de Barranca ya está en plena construcción, los equipos están siendo importados en este momento y estimamos que sobre el mes de mayo ya estemos en plenas pruebas para poderlo inaugurar y poderlo echar a andar sobre el mes de junio del próximo año. Reitero, todas las inversiones que estamos haciendo en Santander se estiman poderlas terminar hacia finales del año 2018 y poder tener mayor capacidad de respuesta en términos de información para todos los santandereanos. Es el primer radar meteorológico que va a tener el IDEAN operando en Colombia. De hecho, tenemos radares por parte de la aeronáutica civil que están operando para navegación aérea, pero el primer radar meteorológico que va a tener Colombia va a estar en Barranca Bermeja. Y esto es una decisión muy importante, toda vez que nos va a permitir a nosotros hacer monitoreos sobre Magdalena Medio, sobre todos los departamentos de municipios de Santander, de esta región, que nos parecen muy importantes, y empezar a ayudar en la prevención y empezar a construir la capacidad de respuesta, la cultura del dato, la cultura de la información, pero por sobre todo la cultura de la prevención, que es lo que nosotros queremos como instituto. Gracias. 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 Gracias.